Terminó el año 2016, inicia un nuevo año y con ello la necesidad de pagar deudas, es decir, la llamada cuesta de enero, por lo que decenas de personas acuden a las casas de empeño a dejar joyas o artículos a cambio de dinero en efectivo con interés. En un recorrido que dio el equipo de las noticias por las casas de empeño ubicadas en la colonia Juárez, encargados de estos negocios coincidieron en que desde hace dos años ya no se registran el mismo número de solicitudes de empeño. Esto se lo atribuyen a que la ciudadanía ya casi no cuenta con joyas de oro. A cuatro días de iniciar el año, se informó que actualmente las solicitudes de empeño son escasas. El año pasado, los artículos que más empeñaron fueron celulares y aparatos electrónicos, como tablets, laptops, también herramientas, entre otros, en los que se determine el valor que tiene el objeto y si está en buen estado. De 200 empeños que se realizan mensualmente, lo realizan mujeres y el 70% de ellas acude a recuperar sus objetos empeñados, pues generalmente recurren a esta práctica por satisfacer alguna emergencia. Con imágenes y edición de Carlos Castillo, informó para las Noticias TVP, Diana Ozuna.